En Medio Oriente, muchos miran a Donald Trump mientras se prepara para llegar a la Casa Blanca. Su elección emocionó a oficiales israelíes después de que se pronunció a favor de Israel durante la campaña. Cuando sea presidente, los días de tratar a Israel como ciudadanos de segunda terminarán a partir del primer día. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha nombrado a Trump un amigo de Israel. En una ruptura con las administraciones previas, Trump ha prometido mover la embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, una propuesta que ha sido bien recibida por la derecha israelí, pero criticada por los líderes palestinos. Esperamos que esta información sea falsa porque no es alentadora e interrumpiría e impediría el proceso de paz. Tanto Estados Unidos como la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas no reconocen a Jerusalén como la capital de Israel. Aseguran que el Estado judío ha ocupado ilegalmente y anexado el este de la ciudad, cuyo estatus es uno de los asuntos más complicados del conflicto. Este experto advierte que el proyecto incluso podría conducir a nuevos enfrentamientos. Las intifadas se han iniciado por menos. Sería una pena que fuera por algo que Israel no necesita en realidad. Serían civiles israelíes los primeros que pagarían el precio. En las últimas semanas, las protestas contra Donald Trump han aumentado en los territorios palestinos, pero también en Israel. Muchos estarán también atentos a las posiciones del nuevo presidente de Estados Unidos en temas sensibles como el acuerdo nuclear con Irán y los asentamientos israelíes en Cisjordania. Gracias por ver el video.